Ok, party people in the house Soy un río desbordado, soy un mar que está agitado Soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa Soy insomnio cada noche por tu amor Voy siguiéndote los pasos y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso, pero estoy aquí No me niegues el intento, no quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto me robó tu corazón Y me quedé aquí desfilando amor Por mi piel brota la pasión Ya no esperaré ni un minuto así te lo diré Como un ciego voy yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré destilando amor Te lo daré Soy el sueño que te envuelve, soy quien casi ya no duerme Soy el resultado de lo que siento por ti Soy un corazón latiendo de manera diferente Solo tú has podido hacerlo, despertaste una ilusión Con ternura y fe yo te envuelve, soy quien casi ya no duerme Con ternura y fe yo me entregaré Si me das tu amor no te fallaré No me quedaré No me quedaré destilando amor Te lo daré Como un ciego voy yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré destilando amor Hoy te lo daré Como fui a enamorarme de ti Habiendo tantas por ahí Habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? Como me sucedió Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto Amor secreto El que te ama Corazón 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 Que no entiende razón Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy Entre la espada y la pared Ocultando este amor Ocultando este amor por ti Y tú estás con él Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Cuéntale Cuéntale ¿Qué has pasado a mil noches Llorando por mí? Cuéntale Que mientras te hablas Te piensas en mí Cuéntale Que no sabes qué hacer Sin mi amor Que a donde vayas Y ves una flor Es el recuerdo De nuestro amor Cuéntale Que tú no me has podido olvidar Cuéntale Que cualquier cosa Te hace recordar Nuestros momentos Nuestras caricias Y también Nuestra forma de amar Cuéntale Que has pasado a mil noches Llorando por mí Cuéntale Cuéntale Y así también Nuestra forma de amar Cuéntale Que tú no me has podido olvidar Cuéntale Que cualquier cosa Que cualquier cosa Te hace recordar Nuestros momentos Nuestras caricias Y también Nuestra forma de amar Música 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 Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca Que tu alma blanca se fundió a la mía Se fundió a la mía Se fundió a la mía Música 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 Porque al despertar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mía Música Porque al despertar Estás tú ya no estás Tú ya no estás Tú ya te has ido Como golondrina Que abandona el nido Se vuelve uno El amor que ensueño Solo ha sido mío Música Música Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía Se fundió a la mía Música Soñé otra vez contigo Música Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mía Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como golondrina Que abandona el nido Música Música Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Música Como una linda muchacha Como una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Música Música Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo goza Yo sé que lo goza Y dice Música Música Mandando saludos Mandando saludos Para todos los clubes de baile Música Música Yo quiero bailar muchachos Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Música Guarachera linda Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los bongos Yo sé que lo goza Música Paloma Paloma Ojalá 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 Tengan un viaje Paloma Paloma, atamiendo equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, mi amor te lleva al río Cuando suba al río y arranque nuestro nido No esté cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que algún tigre te toma Cuando suba al río y arranque nuestro nido No esté cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que algún tigre te toma Música Dijo que todo te lo uní sin medida Yo busqué loco por amor, que a mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido Qué fácil es para ti echarte al olvido Tú crees que te quiero, debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera, pues vives equivocada ¿Tú crees que porque te quiero que te quiero, debo quedarme en tu vida? No pienses de esta manera, pues vives equivocada Licenciado Leopoldo Cano Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú, aunque tú no estés Aunque tú no estés, seguiré luchando Seguiré luchando, aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido Cómo me ha appreciation Hoy voy a dar el cambiazo, tiro el bagazo y le pongo guapo Voy a vencir a la moda y tomo otra roja de poquita Para que soja la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Ella me dejó por nada, por ese tipo, panzón y cosco Y hoy dicen que está acabada, que si la reo no la conozco Para que soja la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Y esta es siquiera una verdadera canallita Pensó que iba a ser dichosa, viviendo al lado de la riqueza Por poquita y ambiciosa, no tiene nada sobre la princesa Para que soja la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Y se bien que está pensando que todavía por ella muero Y me chasco se ha llevado, se ha equivocado Para que soja la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Mamá Y se ha llevado, se ha llevado, se ha llevado al cuarto Para que soja la canalla, para que aprenda la canalla Y se ha llevado, se ha llevado, se ha llevado, se ha llevado Música Mi papá me pegó ayer Buscando yaramucas Por buscar las yaramucas Buscando yaramucas Por carrito me puyé Buscando yaramucas Que puyada tan maluca Buscando yaramucas O alguno que le contó Buscando yaramucas Cuando carro me sentó Buscando yaramucas El pie se me emperró Buscando yaramucas El fue el que me la sacó Buscando yaramucas Música 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 Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia cienaguera La cumbia cienaguera Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos Molina Porque no toma La cumbia cienaguera Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Pura cumbia Pura cumbia Si, si, si No, no, no Uy, uy Pura cumbia 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 I hope you enjoyed this Cumbia Sonidera mix Check out my Patreon account Where you get bonuses like downloadable mixes Check out my second YouTube channel Bermican's Journey As usual, don't forget to subscribe And to follow me on Instagram We'll see you next time